Ha nacido por ti y por mí, este niño nos va a redimir. Ha nacido porque él es amor, porque es el regalo que nos influyó. Ha nacido por ti y por mí, este niño nos va a redimir. Ha nacido porque él es amor, porque es el regalo que nos hizo Dios. Llevamos hoy la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la octava de la Natividad, en el día de la circuncisión de su Hijo. Aclamamos a la Virgen María como la Madre de Dios, porque en ella la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros el Hijo de Dios. En este primer día del año pedimos al Príncipe de la Paz, el Hijo de María, que la paz verdadera que él trajo con su venida, llegue a todos los pueblos de la tierra. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú, que has venido a salvar al pueblo de sus pecados, Señor, ten piedad. Tú, el fruto bendito del vientre de María, Cristo, ten piedad. Tú, que eres nuestra paz, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y nuestra alabanza se eleve ahora a Dios, al Padre Eterno, por Jesucristo, el Señor del Tiempo, en este año nuevo que empezamos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Porque solo tú eres santo, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Oremos. O Dios, que por la maternidad virginal de Santa María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al Autor de la vida. Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Números El Señor habla a Moisés. Dí a Aarón y a sus hijos. Esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine tu rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga. Que le teman todos los confines de la tierra. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. En muchas ocasiones, habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían, se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores, dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. En ti, Señor Jesús. El día 1 de enero es un día un poco extraño, porque es de estos días que muchos cristianos pasan de la fe. Empiezan el año deseándose bien, pero empiezan mal. Estos días que tenemos poquísima gente en la iglesia, y precisamente es día de precepto y día de la Virgen, Madre de Dios. Y no es un ataque a vosotros, ni mucho menos porque estáis aquí, faltaría más. Y celebramos precisamente el primer día del año, una de las tres grandes fiestas de la Virgen. Que es Santa María, Madre de Dios. Y este ser Santa María, Madre de Dios, era uno de los problemas, y es uno de los problemas que tienen algunos cristianos no católicos. ¿Cómo llamar a la Virgen, Madre de Dios? Eso no puede ser. Dios no tiene madre. Y como siempre, uno dice, además, eso no está en la Biblia. No dice en ningún sitio que María sea la Madre de Dios. Así que esto es una invención de los católicos. Y dices, mira, primero que sí que está en la Biblia, no exactamente diciendo Santa María es la Madre de Dios. Pero con una frase muy parecida, que dice lo que quiere decir lo mismo. Si os acordáis cuando María va a saludar a Isabel, ¿qué le dice Isabel llena del Espíritu Santo? Dice el texto, ¿quién soy yo para que me venga a visitar la Madre de mi Señor? ¿Y quién es el Señor si no es Dios? Ella es la Madre del Señor, es la Madre de Dios. Claro, aquí la gente lo que interpreta mal es pensar que la Madre es la que crea al Hijo. No, la Madre no crea un Hijo. La Madre concibe a un Hijo. Y el Hijo no es de su propiedad y ella no puede hacer lo que quiera con el Hijo. Y aquí María concibe por obra del Espíritu Santo y concibe al Hijo de Dios. Y por eso María no es Madre de un cuerpo, sino de una persona, sino de la persona de Cristo. La persona de Jesús, que es Dios mismo hecho hombre. Por voluntad de Dios se puede decir perfectamente que María es Madre de Dios. No que ha concebido ella y ha creado a Dios, ha concebido al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. No es la que crea el mundo, claro que no. Pero sí que es aquella por la cual la redención pasa, por el sí de María empieza la redención del hombre. Eso sí. Ella es la Madre de Dios porque Jesús no son dos personas, sino una sola persona, la persona divina. Y la Madre no es la Madre solo de la parte humana, sino de la persona. Y esa persona es Dios hecho hombre. No es como algunos dirían, por la parte de Dios es Dios, por la parte del hombre es Hijo de María. No, no. Dios ha querido hacerse hombre por medio de la Virgen María y encarnándose en ella y queriéndola hacer su madre. Así la Madre de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, es la Virgen María. La mayor de todas las criaturas que hay en la tierra y la que incluso los ángeles se llamará la reina de los ángeles. Y eso que los ángeles están a infinita distancia de nosotros, hacia Dios. Pero María lo es desde la humildad más auténtica. Podemos imaginar hoy este Evangelio. Están en Belén, ha nacido el niño Dios y ha nacido en situaciones extremas. Hoy, como hemos dicho tantas veces, nos parece idílico el pesebre, el niño, allí. No, no, para la madre y la familia durísimo. Tener que nacer en medio de animales, sin ninguna atención médica, sin nada. Y allí, como única cuna, el pesebre donde comen los animales. Y no es ni cuna, es allí, en medio de los animales y donde comen, tener que poner al niño, sin tiendas, ni alimentos especial, nada. Todo allí. ¿Y quiénes los van a visitar? La gente importante, los familiares, los amigos. Unos pastores de mala fama. Porque eran pastores de mala fama. Como sabéis, habían dos tipos de pastores. Los transhumantes y los que cada noche, cada día llevaban a pastar el rebaño y lo volvían al redil por la noche. Estos, los que no eran transhumantes, tenían buena fama. Pero los transhumantes, los que dormían en el campo, llevando las ovejas de un sitio a otro, tenían muy mala fama. Qué curioso. Los ángeles se muestran a ellos. Y unos personajes de mala fama se fían de los ángeles. Y encontraréis al niño en un pesebre donde comen los animales. Y van a ver al que es el Mesías del Señor y lo reconocen por eso y no se escandalizan de que sea una de las familias allí en ese momento más miserables de todas. Y los pastores van y lo adoran. Y después vendrán, y lo veremos sábado que viene, vendrán los magos. Aquellos que traen los, como sabios de oriente, los regalos propios del Rey, del Hijo de Dios, del que es también mortal, del que es hombre y es Dios. Y después iremos viendo cómo tendrán que huir. Una familia que no es normal, una familia que empieza muy mal, empieza en miseria en ese momento y que tendrá que huir y huir a Egipto y que tendrá todos los problemas y más que puede tener cualquier familia, muchos más. Y sin embargo, Dios se fía de José y de María y de la providencia para que este niño, el niño Dios, pueda crecer hasta ser el Mesías esperado, ya lo era, pero hasta ejercer del Mesías esperado. Y esta madre es realmente madre de Dios. Y José será realmente el custodio en toda la infancia, tanto de María para su bien como del mismo niño Jesús. Pero hoy celebramos no sólo este misterio, que le llaman Jesús, es la octava. Se circuncida al niño, se le hace judío, como eran todos ellos. Y además se le impone el nombre, hoy el nombre se impone en el nacimiento. Allí se imponía a los ocho días, en la circuncisión. Nombre Jesús, el nombre que había dicho el ángel. Y Jesús que significa Dios que salva, Dios salva. Porque Jesús es el salvador de todos. Nadie se salvará si no es por Jesucristo. Nadie. Esa mentalidad de muchos, no importa ser cristiano, lo único que importa es ser buena persona. Eso es una de las mentiras más gordas que existen. Porque ¿qué entendemos por buena persona? El que es buena persona ante Cristo lo reconoce, ante Dios lo reconoce y lo sirve. Que no todos los cristianos se salvarán, es obvio. Los cristianos se salvarán si son fieles a Cristo, si no, no. Que algunos no cristianos se salvarán, obvio también. Pero no por ser buenas personas, no por ser quien sabe qué, no por... Se salvarán si han seguido una conciencia recta, sin posibilidad de conocer de verdad a Cristo. Y por fidelidad a Cristo en su conciencia, que es la que habla en la conciencia, es Cristo mismo. Si han llevado una vida recta y digna, fieles a su conciencia, serán servidores de Cristo, sin saberlo y se salvarán. Pero no es el camino normal. Cristo, Dios Padre, nos da a su Hijo para iluminar a los que viven en el error y en el pecado y a cada uno de nosotros, para que podamos vivir en la gracia y podamos llegar a la salvación eterna. Podamos llegar a ser hijos de Dios, como nos decía la segunda lectura. Y la primera lectura de hoy nos marca otra de las cosas que celebramos hoy. Hoy es la Jornada Mundial por la Paz, desde hace muchos años. Si no recuerdo mal, desde Juan XXIII hasta ahora. Y en esta primera lectura se nos habla de la bendición que Moisés da a Aarón para que Aarón la dé a todos. Dí a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con que bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti, te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz. La Iglesia hoy pide esta paz para todo el mundo. Pero la paz no se consigue sin Cristo. Esta es una ilusión falsa de tantos políticos. No, basta que nos pongamos de acuerdo y habrá paz. Mentira. La paz solo se consigue desde la justicia y desde el perdón. Cuando el perdón no existe y solo existe el deseo de venganza de unos contra otros, siempre será una espiral de violencia. Solo desde la búsqueda del bien, de la misericordia y del perdón y de la justicia de unos y otros, entonces se conseguirá la paz. Y ese camino solo se consigue con Cristo, el Señor de la paz. El único que es justo y hace justicia y el único que tiene misericordia y perdona los pecados. Hagamos nuestra profesión de fe. Crea en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde ya de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor, nuestro Dios, que con su mirada abarca los tiempos y el universo. Por la Iglesia que pregrina por este mundo en el transcurso de los siglos hasta el gran día de Jesucristo, que realice fielmente su misión, roguemos al Señor. Por todas las naciones que superando las guerras y violencias pongan sus riquezas en común al servicio de la gran familia humana, roguemos al Señor. Por nuestra patria, por los gobiernos, por todos los ciudadanos, que procuremos con la mayor generosidad de ánimo lo que conviene al bien común, roguemos al Señor. Por los que trabajan por la paz, la reconciliación y el reconocimiento de los derechos humanos, que sus esfuerzos no sean en vano, roguemos al Señor. Por la lluvia que llevará el agua que nuestra sociedad necesita, que Dios providente y bueno nos la conceda como una bendición que baja del cielo hasta nosotros, roguemos al Señor. Te robamos hoy en Dios. Y por nuestra ciudad, por nosotros aquí reunidos, que el año que empezamos sea para todos año de bienes y año de gracia. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Dios todopoderoso y eterno, que santificas el tiempo con tus intervenciones salvadoras. Concédenos la paz que el mundo no puede dar para que te sirvamos todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas Señor Dios del universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Orada hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Oh Dios que generosamente das principio y cumplimiento a todo bien Conceda cuando nos alegramos en la solemnidad de la Santa Madre de Dios Que así como nos gloriamos del comienzo de la salvación Nos alegremos de su plenitud por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Y alabar bendecir y proclamar tu gloria En la solemnidad Perdón en la maternidad de Santa María siempre virgen Porque ella concibió a tu único hijo por obra del Espíritu Santo Y sin perder la gloria de su virginidad derramó sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro Por él los ángeles alaban tu gloria Te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades Los cielos sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Usana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Usana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros De mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hacete esto en conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan José Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevarás a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Estefanía y Jesús Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Y fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedre la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con vosotros Daos fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entre sí Pero una palabra tuya Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre Comunión espiritual Creo Jesús mío Creo Jesús mío Que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti No permitas Señor que jamás me aparte de ti Amén Madre en tu seno Me quiero esconder Amor Virgen María Será quien haga nace Al hijo de tus entrañas Al salvador de Israel Madre Vuelveme en tu pureza Renueva todo mi ser Haz que sea todo suyo Haz de engendrarme otra vez Madre Aquí a tu hijo Necesito tu abrazé Madre Madre Confío en ti Imaculada Madre De Dios Madre Tan solo tú Puedes formar en mí Su mismo corazón Madre Madre Confío en mí Inmaculada Madre Del amor Madre Tú que eres la esclava Me has de enseñar A abrirme A abrirme a su presencia A vivir de su voluntad A romper todas las puertas A entregar mi libertad A coger en mí su palabra Y de la palabra Y de la palabra Y de la palabra Terminar Ve en tu oración Mi tierra Agra Segundo su amor Tú conoces Tú conoces mi pobreza Tú eres mi esperanza Madre Madre Confío en mí Inmaculada Madre De Dios Madre Tan solo tú Tú puedes formar en mí En su mismo corazón Madre Confío en ti Inmaculada Madre Infaculada Madre de la voz Emaculada Madre de la voz Amén. Amén. Las invocaciones podrán responder diciendo Amén. Dios, fuente y origen de toda bendición, os conceda su gracia, derrame sobre vosotros la abundancia de sus bendiciones y os proteja durante todo este año que hoy comenzamos. Amén. Amén. Que Él los mantenga íntegros en la fe, incomovibles en la esperanza y en medio de las dificultades, perseverantes hasta el fin en la caridad. Amén. Que Él os conceda un feliz y próspero año nuevo, escuche siempre vuestras súplicas y os lleve a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Buena festividad de la Virgen a todos, buena semana a todos y en nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Buena Madre, estoy aquí, quiero rezar, te quiero hablar. Buena Madre, si no tú, consen fiel, creyente, creyente. Buena Madre, si no tú, consen fiel, en tu regazo quiero estar, deca de ti. Como un pequeño te daré, todo mi ser, aceptalo. Buena Madre, nuestra Buena Madre. Buena Madre, nuestra Buena Madre.